muy buena gente estamos otra semanita más con noticias de preso muy y esta vez es algo diferente vale esta semana viene algo diferente y es que van a hablar de manera general sobre el proyecto que tiene y que quieren elaborar con por eso voy vale lo que quieren llevar en un presente en este presente y en el futuro vale las ideas un poco cómo va a funcionar y así un poquito de resumen sobre todo lo que tienen en mente y lo que quieren construir con este juegazo vale así que vamos a ver lo que hice esta semana en el blog dicen que no estamos en el punto de poder mostrar nada sustancial de la revisión de la elaboración sin embargo pensamos en hablar sobre algunos temas que son relevantes para nuestro trabajo actual y dar a las personas una idea de dónde estamos vamos nuestros objetivos finales y los desafíos de diseño que enfrentamos esta semana en gran medida una publicación de flujo de conciencia tomada de un chat dentro del equipo de elaboración así que perdonen si carece de dirección pero estamos esperamos que sea interesante inspiración una de nuestras mayores inspiraciones en términos de lo que nos gustaría lograr comprar son voy en términos de creación de libertad y posibilidades de brindar experiencias creativas y comunitarias similares a las que se encuentran al lugar los extensos modpacks de progresión tecnológica para minecraft varios miembros del equipo de desarrollo de creación central se ha sumergido periódicamente en los modpacks de minecraft para obtener una buena parte del desarrollo de zomboy y pasan muchas horas decorando nuestras bases construyendo máquinas maravillosamente geniales colocando tuberías cable y cinta transportadora y otras cosas para duplicar nuestro mineral salida o finalmente obtener ese nuevo sistema de energía para alimentar nuestra base las posibilidades que podríamos aportar a zomboy nos han hecho cosquillas en el cerebro durante muchos años en esta área y estamos emocionados de explorarla finalmente sin embargo obviamente zomboy es un juego de supervivencia posterior al apocalipsis sería bastante tonto por decirlo menos si algún sobreviviente del apocalipsis zombi estuviera construyendo un reacto nuclear o lanzando rituales para abrir portales por lo que esto no debe tomarse como uno a uno literal inspiración lo que nos hemos llevado de nuestra experiencia es más el espíritu general de construir expandir obtener materiales navegar por un árbol tecnológico muy alto formado a partir de la disponibilidad de recursos que finalmente te permitirá explorar un nuevo árbol y abrir crear nuevas áreas de juego para el jugador en lugar de las experiencias literarias de fabricar máquinas trituradoras de minerales reactores nucleares o teletransportadores ender por mucho que sintamos que zomboy es un juego extremadamente profundo nunca alcanzó el nivel que queríamos en términos de este área de juego mezclado con eso está el fuerte enfoque en los juegos de rol especialmente con multijugador o más tarde con el npc nuestra visión final es algo paralela pero diferente a la experiencia en minecraft con un mayor enfoque en el realismo y la posibilidad así como en el aprovechamiento de habilidades profesiones y aprender a hacer que la experiencia sea más cooperativa e interesante en un entorno de juego de roles aunque los jugadores individuales no deben preocuparse ya que los npc también llenará este vacío y antes de ello nos aseguraremos de proporcionar adecuadamente las opciones de sandbox y probablemente el menú principal del consultor modo para no bloquear estas cosas de la experiencia de un solo jugador extensividad vs credibilidad como dijimos hace un tiempo nuestro objetivo con la revisión de la creación es proporcionar un marco para que podamos expandir las posibilidades de creación dentro del juego de manera masiva para permitir un largo asentamiento pos apocalíptico para crear todo lo que necesitan sin depender del saqueo para eleve la necesidad de que los jugadores necesiten reiniciar un mundo o menos que así lo deseen al menos que obtiene todas las estas posibilidades adicionales de una manera que tiene sentido para que no tenga la extraña situación en la que su hamburguesa flipa tiene recetas de elaboración esotéricas extravagantes que involucran ceras de abeja o piedra de caliza triturada que aparecen en su panel de elaboración que parecen extraños o ridículos en el contexto de historia de supervivencia zombie el mejor ejemplo de sería por ejemplo usar metalurgia para hacer una cuchara si eres un trabajador del metal entonces deberías poder hacer una cuchara esto es algo que tiene sentido en términos de lo que alguien con habilidad de metalurgia podría producir si así lo deseara pero una cuchara es algo raro de ver aparecer como una posibilidad de elaboración en un entorno humano lleno de cuchara actualmente estamos planeando cómo se le presentará al jugador la receta y las posibilidades de creación como bloquearla de manera inteligente detrás de las profesiones y los rasgos y lo que es más importante anidarlas de manera sensata dentro de una mejor interfaz al tiempo que brinda suficientes oportunidades para que el jugador las prenda para que no terminan haciendo cacerías de estilos manual de generador alrededor del mapa durante muchas horas esto aún no está escrito en piedra pero se está formando ideas sobre una nueva interfaz para crear y construir que proporcionaría estas cosas al jugador de una manera mucho más natural donde podemos proporcionar una gran cantidad de opciones y ahogar al jugador en recetas que parecen completamente inútiles o extraños dentro de una situación actual grid vs elaboración interesante de varias etapas otro desafío que aún estamos tratando de resolver es encontrar el mejor equilibrio entre la elaboración extensa e interesante de artículos que involucren múltiples etapas potencialmente de múltiples métodos múltiples habilidades tal vez múltiples personajes pero sin cruzar esa línea donde la elaboración se vuelve tediosa o frustrante o usted tenga esa sensación de hundimiento al ver los pasos que tiene que completar que lo desincentiva a realizarlo es un equilibrio difícil de alcanzar y nuestro primer paso más con boy realista de largo tecnológico probablemente nos hemos pasado un poco de la línea del tedio en nuestro deseo de hondar el realismo de son boy actualmente estamos en el proceso de consolidar algunos de estos pasos aún reteniendo procesos de múltiples profesiones o múltiples habilidades o de múltiples pasos para mantener la elaboración y interesante mientras eliminamos algunos pasos que pueden hacer que el juego sea frustrante o repetitivo es por esta razón que hemos sido un poco tímidos a brindar un vistazo a nuestros árboles de artesanía actuales en este momento ya que queremos asegurarnos de lograr este equilibrio primero para no preocupar a las personas de que la artesanía será una tarea implacable una parte de los árboles de artesanía os dejo las imágenes del arrocito este de cómo lo llevan aprendizaje rutinas de habilidades otra área que estamos investigando mucho en ese proceso de aprender nuevas habilidades si bien queremos conservar el proceso en el que en un jugador hace cosas para subir de nivel en esa habilidad con la lista de habilidades ampliamente ampliada que se presentará en 42 queremos encontrar otra forma en que un jugador pueda subir de nivel que no implique construir mis cosas después de leer un libro de habilidades por un lado es posible que no exista un libro de habilidades y estas generaciones después del apocalipsis o si estás jugando en un mapa salvaje en blanco algo que realmente nos gustaría que fuera una posibilidad y nuestro caso de prueba para asegurarnos de que nuestra revisión de la elaboración es integral y se asegurará de que el jugador no pueda confiar literalmente en los elementos saqueados todavía estamos generando ideas sobre cómo abordar esto pero ciertamente la idea de aprender recetas partículas o mosaicos construibles así como ganar experiencias de habilidad al observar a otros jugadores tirarlos es algo que estamos esperando mucho una vez más los png llenarán este vacío para un jugador y mientras tanto nos aseguramos de que el modo constructor y la zona de prueba brinden las herramientas necesarias para que los jugadores individuales obtengan acceso a este contenido sin que otros personajes aprendan otro aspecto de esto es que con posibilidades mucho más amplias de profesiones y rasgos esperamos proporcionar bonificaciones de habilidades mucho más sustanciosas de las profesiones lo que permitirá al jugador a entrar en el juego mucho más capaces que antes en esta área específica del juego dado que ahí habrá mucho más de lo que no son capaces además estamos explorando la posibilidad de vincular recetas y profesiones que comparte habilidades o conceptos comunes lo que permite a los jugadores personajes comenzar a realizar manualidades cuando han adquirido experiencias relevantes en áreas similares en en otros lugares vamos con el modín así que aquí es donde podemos tener nuestro pastel y haberlo comido hacer un reactor nuclear parece una cosa muy tonta en tomboy pero en lo que respecta a la escena del modding con suerte la gente puede volverse loca aquí si un mapa salvaje se convierte en una forma viales de jugar el juego ya no depende de objetos saqueados ni de una amenaza de zombies para hacerlo interesante particularmente en un entorno multijugador entonces los modders no están realmente ilimitados por el tema de supervivencia de zombies del juego y podría ampliar nuestros árboles tecnológicos mucho más allá de lo que proporcionamos para permitir un simulador de supervivencia tech app mucho más abstracto que brinde experiencia de estilo factorio y minecraft junto con juegos de rol impulsados por npc multijugador hemos mantenido todo el poder la elaboración dentro de los scripts y lugares familiares a los que la gente está acostumbrada ampliando con propiedades y rasgos de elementos basados en habilidades de elaboración construcciones de varios mosaicos para crear estaciones o máquinas transmisión de fluidos elementos o energía para hacer los redes para hacer redes logísticas y sólo puedo imaginar que las posibilidades aumentarán drastic dramáticamente tan pronto como nuestro increíble model lo tengan en sus manos aquí es donde imaginamos que zonboy podría convertirse en una plataforma de modding aún más emocionante y de ninguna manera es un pequeño aspecto de por qué queremos que este marco exista en el juego ya que estaríamos muy emocionados de ver lo que los modders traerán a la mesa como siempre lo somos entonces que estás elaborando un montón de cosas si bien puede no ser relevante para un jugador que corre en multijug en la década de 1990 y si bien un jugador de hamburguesas puede no tener este conocimiento surgirán profesionales los años posterior del apocalipsis para cubrir la elaboración de la mayoría de los artículos no eléctricos en el juego actualmente aunque quizás con una estética más casera curtir cuero hacer pegamento o jabón hilar lana o hacer tela para hacer ropa tintes para teñir esa ropa arqueros para hacer arcos para los cazadores cultivar cáñamo para hacer cuerda virguero mampostería de piedra para finalmente hacer esas paredes o pruebas de zombies de nuevo tenemos que pensar más en el diseño aquí para no hacer esto demasiado op techo de paja básicamente todo para hacer una ciudad próspera después del apocalipsis brinda muchas más oportunidades para la mecánica de construcción creativa y estética la construcción de caminos cerca muros y la producción de bienes para mantener esa ciudad funcionando y potencialmente comercial con otros en caso de que alguien no esté familiarizado con nuestros planes con respecto a las profesiones posteriores a apocalipsis este es el concepto de que en los años posteriores al colapso de la sociedad retiraríamos lentamente las profesiones anteriores a apocalipsis que han dejado de ser relevante en el nuevo mundo y traeríamos nueva lo que representa profesiones que uno quiera tener en un post apocalipsis más salvaje y técnicamente más retrocedido tanto el jugador individual como el multijugador permitirán que un jugador comience mucho más en la línea de tiempo de no que seis meses después y brinde una experiencia muy diferente aunque aquellos que quieran la experiencia de zomboy de actual no se verán afectados más allá de una selección más amplia de oportunidades de creación obviamente estaríamos buscando darle al mundo una estética mucho más en la erosionada y estuviera jugando 100 años después del evento de canon para aquellos que esperan una degradación del mundo más estilo las las of us en periodos de tiempo más largo pero es poco probable que lo hagamos abordar esto antes del lanzamiento de 42 ya que tenemos mucho en nuestro plato esperemos que esto brinde una idea de por qué se ha tardado tanto en implementar los sistemas y el desafío de diseño de hacer que todo esto funcione dentro del juego no está claro si tendremos literalmente todo lo que hemos diseñado en la primera versión inestable de la compilación 42 es muy posible que obtengamos las cosas básicas allí y luego lo complementamos en numerosas versiones durante una larga versión inestable de b 42 ciclo ya que requerirá una gran cantidad de obras de arte de elementos y mosaicos pero queremos tener los sistemas centrales en su lugar y suficiente potencial de creación para elevar dramáticamente el juego más tardío antes de que lo saquemos sin embargo primero debemos asegurarnos de que los cimientos estén en su lugar ya que estamos caminando en un territorio desconocido y como siempre estamos atentos a no interrumpir las cosas que hacen que zonboy sea lo que es y bueno gente lo dejamos por aquí mucho texto ya lo sabemos pero está muy bien todo lo que han explicado vale ese tema te quieran que parece parece es un poquito a minecraft vale y tiramos un poquito más para minecraft con nuevos sistemas un cambio bastante bastante radical con el tema de actualizar un poquito todo el tema de elaboraciones que no sea tan costoso vale tener que estar fabricando miles de cosas que al final se te hace pesado subir la habilidad hay habilidades en el juego hay profesiones que para mí son muy pesadas de subir como es mecánica y tal y entonces si lo pueden hacer un poquito más más realista y un poquito más fácil como dice no op vale no que esté op pero sí que lo haga un poquito más menos un poquito más amigable el subir las habilidades porque al final muchas veces lo terminas dejando y te vas por ahí de paseo a recorrer mapas y a coger más cositas vale entonces pues eso muchas cosas interesantes han dicho en este en esta semana no sé si y sacará algo más sobre la futura actualización no sé por qué este blog se han sacado es así un día antes de lo normal y no sé si mañana pues habrá algo nuevo lo iré viendo vale y es así pues subir otros vídeos sobre cosas nuevas que vayan a implementar así que nada gente yo espero que os haya gustado este vídeo de esta semana vale con esas cositas súper interesantes que han dicho y si es así pues como siempre un la caso gente que eso ayuda bastante al vídeo que se vea vale nos gusta apoyarlo liste que es gratis es gratuito gente también y venir de nuevas aquí o puedes suscribir vale también gratuito podéis ver otras cosas que estoy subiendo y como siempre también comentar viene muy bien para que haya feedback entre nosotros para comentar lo que queráis vale lo que queráis que os parece lo que está saliendo y creéis que va a tardar menos va a tardar más si creéis que es suficiente lo que va a salir la vez 42 yo creo que sí yo creo que van a ser muchas cosas nuevas que van a salir y bueno pues ya sabéis que también eso gratuito vale así que nada gente os dejo con esto y nos vemos en el próximo videito vale a cuidarse nos vamos un abrazo chau chau